Quiero sentarme con los ayuntamientos, ver cómo está ese tema. Ahora ya que se va a desarrollar la ley de vivienda con el nuevo gobierno, pues ponerme a disposición para que tengan vía directa en Madrid, en buscar fondos y que sepan que hay una línea y también una exigencia desde el gobierno de España para dar solución a la vivienda.